bienvenidos un día más a tu canal favorito notifaro donde recibes las noticias más importantes del país y del mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos de último minuto confeso matador de jesús cuevas convivió con cadáver en casa que vivía junto a hijo de tres años el mal olor por la descomposición del cadáver inquietaba a los vecinos quienes estaban ajenos a lo que ocurría eso matador de jesús cuevas convivió durante semanas junto a su hijo de tres años de edad en la residencia que guardaba el cadáver descuartizado dentro de un tanque plástico tapado con funda negra mientras los restos del joven reportado desaparecido desde hace un mes se descomponía y el mal olor inquietaba a los vecinos el hombre identificado como francisco javier garcía quesada antoni de 32 años hacía su vida de manera normal en su apartamento del tercer piso donde residía junto al niño desde que quedó a su cuidado cuando se separó de su esposa hace más de un año las personas que compartían la vecindad ubicada en la calle tercera del sector san josé del kilómetro 7 de la carretera sánchez dijeron a diario libre que desde hace más de dos semanas empezaron a sentir un fuerte mal olor y pensaron que se trataba de ratones muertos pero al no hallar nada decidieron limpiar el pozo séptico sin embargo la pestilencia persistía hasta que ayer el acosado fue llevado a lugar por la policía lo que causó gran sorpresa entre todos hayan dentro de un tanque de agua cadáver de jesús cuevas desaparecido hace un mes hayan dentro de un tanque de agua cadáver de jesús cuevas desaparecido hace un mes vecina cometió un error dice mayra rojas que fueron las únicas palabras que le dijo antoni al ser quedar detenido por los agentes y que cuando le preguntó qué ocurría este le respondió me da vergüenza y bajó la cabeza la consternación por el hecho es notoria entre los residentes en el lugar quienes explicaron que al apartamento de garcía quesada subían muchos niños porque él tenía videojuegos pero desde hace un tiempo no permitía que nadie entrara al baño ni a una habitación que permanecía cerrada otros vecinos dicen haber escuchado una discusión en el apartamento pero no recuerdan cuándo ocurrió exactamente y no le prestaron atención al incidente jesús cuevas fue reportado desaparecido el 6 de octubre y desde entonces sus familiares habían pedido a la población información de su paradero y reclamado a las autoridades su búsqueda el cuerpo de cuevas está en el instituto nacional de ciencias forenses y nazif y se espera informaciones oficiales de la policía nacional sobre la causa de su muerte policía da detalles sobre detenido por muerte de jesús cuevas según las declaraciones policiales el acusado admitió que él cometió el hecho indicando que descuartizó y ocultó el cuerpo en una funda negra en un tanque de plástico color azul la dirección de comunicaciones de la policía nacional informó alistín diario que se encuentra apresada a una persona por la muerte del joven de 30 años jesús maría cuevas se trata de francisco javier garcía quesada anthony quien fue detenido a través de un allanamiento realizado en la casa número 27 sector san jose ubicado en el kilómetro 7 de la carretera sánchez perteneciente al distrito nacional según las declaraciones policiales el acusado admitió que él cometió el hecho indicando que descuartizó y ocultó el cuerpo en una funda negra en un tanque de plástico color azul en el escenario del crimen los agentes ocuparon evidencias de lo ocurrido entre ellas martillos cuchillas y ceguetas el director de comunicaciones del cuerpo de orden diego pesqueira informó que en lo adelante continuarán ampliando las informaciones y que el caso pasó a manos del ministerio público suceso carlos ariel cuevas hermano de la hora difunto informó que se le dio por última vez el jueves 6 de octubre de 2022 alrededor de las 6 30 de la tarde en las afueras del multicentro la sirena ubicada en la avenida western churchill tiempo después de que una compañera de trabajo lo dejara allí no obstante su hermano asegura que el joven regresó ese mismo día a su hogar en el residencial jose contreras pues encontró la llamativa camisa de color verde en el cesto de la ropa sucia que usaba cuando se produjo su desaparición